Para contarles que hoy hubo un fuerte operativo en la zona de Núñez, resulta que un empleado judicial se atrincheró en su departamento junto a su hija de 22 años, quien fue rescatada y lesa. A propósito de lo que pasó, vamos a escuchar lo que nos cuenta Gastón Sulás. Todo comenzó antes del mediodía cuando este empleado del Poder Judicial, Pablo Galarza, de 46 años, se contactó vía Facebook con su jefe, el fiscal de Ejecución Penal de San Isidro, Marcos Petersen Victorica, diciéndole que le agradecía por todo y que terminaría con su vida. Esto motivó que el fiscal de San Isidro llegara a este lugar, el edificio ubicado en la calle Congreso 2184, entre Arcos y Cuba, donde en el quinto piso estaba efectivamente su secretario del Juzgado de Ejecución Penal de San Isidro, atrincherado junto a su hija, no le atendió la puerta y esto motivó a su vez que el fiscal llamara a las autoridades policiales y judiciales que montaron un amplio operativo entre bomberos, policía de la ciudad, el departamento de emergencias y el SAME, y se entabló una negociación que se extendió durante 3 horas para reducirlo, lograr salvar con vida, por supuesto, a este hombre que estaba con un brote psicótico y a su hija que fueron derivados al hospital Pirovano. Así lo contaba el titular del SAME, Ernesto Crescenti. Finalizó el operativo, gracias a la profesionalidad de policía de la ciudad, bomberos, grupos tácticos, psiquiatras, psicólogos, el equipo de SAME pudimos dominar la situación hace 3 horas que lo estábamos viendo por la central operativa, era un hombre con una excitación psicomotriz importante, un hombre de 40 y pico de años, con su hija, tenía a su hija adentro también, así que lo importante es que ya están en el hospital, con una unidad psiquiátrica, el hospital Pirovano, los dos, están bajo contención psiquiátrica, bajo contención clínica, y bueno, por suerte no hay que lamentar ninguna gracia. Estaba armado la persona, estaba armado. Eso pregunten a la policía. Hablaron con él para reducirlo, ¿cómo fue? Los negociadores hablaron largo tiempo con él, después se lo medicó con el psiquiatra nuestro, con medicación para terminar de calmarlo y subirlo, porque no quiso venir en camilla, así que tranquilamente lo hagamos a hablar muy lejos. A la hija se le habló también con el psiquiatra y el psicólogo nuestro, y en el equipo de psiquiatra de policía de la ciudad, así que está todo bien.